Este es uno de los antes y después que más me gustan. Aquí hice mi versión de Superboy Bizarro. Partí de una idea súper básica, con una pintura muy mal aplicada, pero como era solo para fotos, me dio una buena base para luego retocar en postproducción y darle el aspecto mentalizado que quería lograr. Agregue un fondo y ajusté configuraciones de iluminación y tonalidades para que el personaje se fundiera apropiadamente con el fondo, y voilà. ¡Suscríbete al canal!